Muy buenos días Ivón Ferreira, buenos días Jesús Nova, buenos días Josefina Capellán, Cundo Camarena y toda la población dominicana que sintoniza esta Z101, este gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Estoy aquí sacando cuenta cuánto cuesta el traje, la corbata, los zapatos de hoy. Con cinco mil pesos usted resuelve. Y es fácil. Así que ya lo para qué. Ese traje. Con cinco mil pesos usted resuelve eso. Yo compré una chaqueta de esa marca, compré una, y es fácil, compré una chaqueta de esa marca azul en la última vez que estuve en Miami en marzo y la chaqueta solamente, 210 dólares. En Miami. Yo creo, pero no me trate, por favor, que tú sabes muy bien que yo no voy a bajar. Pero es que señor, mire, eso no es nada que usted vaya a bajar. No es nada, pero. No, pero no es nada, pero yo no la compro, gracias a Dios. Aquí hay muchísimos funcionarios que hacen eso. No, no, no. ¿Tú crees? No se venden traje completo en la baja. No, no me, no me, no me vengan a interrumpir, por favor. Señores, este show de mal gusto de ayer protagonizado por este grupo de diputados tiene que llevarnos a la reflexión. ¿Y por qué tiene que llevarnos a la reflexión? Al parecer esos diputados no entienden el principio de la elección. El principio de los funcionarios electos es prácticamente un elemento constitutivo de lo que se llama democracia representativa. Ustedes se han fajado a decir aquí todos estos meses, según lo que yo he escuchado, a menos que esté loco, que ustedes tienen el poder para parar la reforma. Que ellos tienen el poder, que ellos tienen la mayoría. Los diputados que fueron ayer. Me da pena que sean del equipo de Leonel Fernández. Y vuelvo a lo que siempre le he dicho hace seis o siete meses. El poder se conquista. Cuando usted quiere conquistar el poder y usted es aliado del poder, usted lo conquista con amor, con estrategia, con pasión. Cuando usted es contrario, es decir, opositor, usted lo quita con el enfrentamiento. Pero a Leonel Fernández no le conviene un enfrentamiento con el gobierno. A Leonel Fernández no le conviene. Le conviene un enfrentamiento ahí dentro del Congreso. Mostrar su fuerza, mostrar su mayoría. Cuando entonces usted propicia el caos, el desorden fuera del Congreso, entonces usted está llamando a la población a un caos cuando usted ha dicho que usted tiene todo para parar la reelección. Si ustedes tienen la mayoría para parar la reelección, ¿por qué no la paran dentro? Pero otra cosa que se ha perdido, que se ha pasado por alto, pero que este servidor no la pasa ni este programa. Ustedes vieron como un diputado ahí encuera un policía. Aparte de quitarle la macana, le dice buena mierda. Ustedes lo vieron, un raso de la Policía Nacional. Así es. Que ese policía hoy está asustado. ¿Por qué está asustado? Ah, porque espérate, fue un diputado al Congreso Nacional y cuando Leonel llegue, ese tipo me va a cansar. Fue lo mínimo que se le dijo ahí. Lo mínimo que se le dijo allí. Yo no voy a entrar en detalle de que Henry Merán se fue para donde estaba la bomba, para que si yo qué, que si yo cuándo. Yo tengo el video. Sí, yo también lo tengo. Se ve cruzando él. Sí, él. Solo viene para donde están todas las bombas lacrimógenas y se ve todo el humo ahí. Y tampoco me voy a hacer eco de la burla contra él. Es decir, que se estaban victimizando. Claro. Lógico, pero es que no. Oye, pero es que por eso entonces usted ve, cuando usted traduce eso a la población, usted encuentra que un chofer desafía a una autoridad, un agente de la DGC y se fajan a la trompa normal. Usted encuentra en un barrio que le enfrentan a la policía. Usted encuentra en un campo que enfrentan a la DNCD. Usted encuentra en un barrio que le enfrentan a la DNCD con palo, piedra, tiro y de todo. ¿Por qué? Porque no hay respeto a la autoridad. Señores, busquen el video, porque yo lo vi ayer, cómo esos diputados desarman a un policía. Desarman a un policía. Yo pregunto, pero y esa es la función del diputado como tal. Ese forcejeo. Pero me gustaría ese forcejeo dentro, dentro del Congreso, donde ellos tienen que estar ahí. Pero llevar eso afuera. Llevar eso. Ah, que vamos a instalar una carpa. Pero carpa para qué? Pregunto. ¿Para qué una carpa van a instalar? O para hacer algo que es a lo que ellos tienen derecho, Linares. Tienen derecho. Pero vuelvo y repito. No es que no tienen derecho, Ivón. Lo que no tienen derecho es a faltarle el respeto a la autoridad. Pero ¿cómo que a faltarle el respeto a la autoridad? Claro. Si la autoridad, si la autoridad te dice a ti, usted no puede pasar por aquí. Usted, diputado, usted puede hacer su protesta de allá, de ahí para atrás. Usted tiene que hacer la protesta de ahí para atrás. Punto. Ahora, usted coger y desarmar a un policía, quitarle la macana, encuerar a un policía, decirle buena mierda a un policía. Yo creo, señores, que... O sea, que los diputados salieron, encueraron y desarmaron a los policías. A un policía. Estoy hablando a un policía dentro del forcejeo. Ahora, ¿qué hace la policía? Le tira un par de bombazos. ¿Para qué? Para disipar eso. No, tú sabes que a mí me gustaría como que tú analizaras dentro de tu análisis el asunto de fondo. Pero yo estoy analizando el asunto de fondo. No, no lo estás analizando de fondo. Tú estás diciendo en un asunto de enfrentamiento y que policía y que diputados. No. El asunto de fondo es, yo creo que primero lo que se pretende. Primero la protesta a la que ellos tienen derecho. Segundo, ellos se aparecieron ahí, iban a montar una carpa. Pero ellos tenían permiso y autorización para montar esa carpa. Tercero, no había por qué militarizar eso. ¿Por qué habría que militarizar? No es una provocación y es un signo de desesperación de parte de la otra facción. Y en conclusión, es esa verbalización de la política. Óyeme, con pugnas de gente y tendencias de un mismo partido, que al final es una vergüenza. El Congreso es un espacio que debe estar abriendo. No son pugnas del mismo partido. Ah, no. No, no son pugnas. Bueno, hay un aliado de Leonel Fernández, un posible aliado del PLD que se llama Luis Abinader, que ayer criticó en su cuenta de Twitter, que era un abuso que se había cometido. Pero era el Abinader que estaba ahí. Pero, perdón. No, no, perdón, nada. ¿Eran la gente de Abinader que estaban enfrentados con la del Danilo? ¿O eran los leonelistas y los danilistas que estaban enfrentados? ¿Usted quiere que yo le lea...? Tampoco estamos nuevos. No, pero espérese. ¿Usted quiere que yo le lea el tuit de Luis Abinader? Yo lo voy a leer ahora para que usted lo escuche. Muy bien, yo no me lea el tuit de nadie. Yo lo que estoy diciendo, perdóname, yo lo que estoy diciendo es lo que ocurrió ayer, que aunque sea de cualquier litoral es una vergüenza, es una aberración del liderazgo político, del manejo de la política. Sí, es una vergüenza, es una vergüenza. De las tendencias del PLD. Sí, no, pero no solo del PLD. Y si fueran otros igual. No solo del PLDismo, no solo del PLDismo, porque ayer dice el señor Luis Abinader, aliado de Leonel Fernández, porque no puede ser otra cosa. Espérate, 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 espérate. Pero déjeme terminar mi comentario. No, espérate, que tú dices cosas, espérate. Pero soy yo que le estoy diciendo. Está bien, pero igual nosotros te podemos inquirir porque esto no es un escenario tuyo solo. No, pero déjeme terminar el comentario. No, pero es que tú dijiste algo que yo no sabía y permíteme sorprenderme. Claro. Entonces Luis Abinader es aliado de Leonel. De Leonel Fernández, porque mire, condeno enérgicamente agresión a diputados y al Congreso, cúpula del PLD, ayer unos y otros no respetan la Constitución. Reitero, pero perdón, si introduce, pero espérese, reitero, si introducen la reelección, convocaré al pueblo dominicano al Congreso y usted no es un líder político que tiene diputados allí. Usted no fue el que dijo que tiene la mayoría para parar la reelección presidencial. Y porque usted tiene que convocar el Congreso, pero convoque a sus diputados, convoque a sus diputados. Hoy, ¿por qué a usted? Y le dedico la canción de la Orquesta Zodiac. Panteón de amor, panteón de amor. ¿Quién te dio vela en este entierro? ¿Quién le dio vela en este entierro a usted? Ah, pero ahora usted está muy solidario con los diputados peledistas. ¿Usted ha visto a Hipólito Mejía en esto? ¿Usted ha visto a Hipólito Mejía? ¿Usted ha visto a Milagros Ortiz Boz? ¿Usted ha visto a Wellington Arnó? Bueno, pero señores, yo creo, yo creo, yo creo que es el desconocimiento al principio estructural de lo que es la democracia representativa. ¿Para qué ustedes tienen senadores y diputados? Pero solamente basta con usted convocarlos y decirles no apoyen la reelección. Mire, nosotros somos 180 que vamos a parar la reelección y estamos aquí firmes en el Congreso Nacional. Ah, pero qué pasa, es que no tiene mayoría. Se han dado cuenta que no tiene mayoría. Entonces la minoría quiere ir a hacer desorden y caos. Y está bien por la autoridad que no le permita hacer el desorden y el caos, porque lo que están buscando es eso. Lo que están buscando es un muerto, una desgracia para este país, porque a usted no le duele la población dominicana, a usted no le duele la juventud dominicana. Ustedes lo que están buscando es un muerto en este proceso, para pegárselo al gobierno una vez más. Yo creo que es una falta de respeto al país y a la Policía Nacional y a los miembros de la Policía que un diputado coja, lo encuerde y le diga buena mierda al policía. Eso nadie lo vio, nadie lo critica. El policía es una mierda. Diputado, usted lo encueró. Papá. Chau. Pamá. Gracias por ver el video.